Joao, ¿dónde estamos? Estamos en el mercado Madre Selva y Sol Chimicu. Hay muchas flores aquí. Exacto, este es el paraíso para las personas que les gustan las flores, así que se los recomiendo. Pueden comprar todo, materos, porrones, cualquier tipo de plantas, cactus, suculentas y todo para decorar, pues lo van a conseguir acá, yo estoy... ¿Tengo lágrimas fresas o no? Targos de fresa. Así mantenga la colgadita. ¡Qué eso! Otro lugar hay que visitar en Xochimilco, aparte de las trajineras. Un excelente point para comprar plantas y a muy buen precio. Ubicado en el mapa como Mercado de las Flores Madre Selva. Hicimos un break en los alrededores, también para mirar. Y para comer... Madre Selva, buen lugar. Sí, sí, sí. Música Aquí ya vamos, 40 lirios persas, 40 materos, dos plantas que están regalando acá en un evento y también estamos esperando aquí el carro para irnos y por supuesto tierra y vamos a ver cómo nos va a quedar toda esta terraza que vamos a adornar. Creo que este sitio se volvió uno de mis top en México porque si me conoces sabes que amo las plantas y realmente es increíble. ¿Cómo nos va a quedar toda esta terraza que vamos a adornar? Increíble, va a estar muy bonita la terraza, terraza bar de João, va a estar increíble. ¿Qué se compró? Muchos lirios persas para poner todo alrededor de la terraza. Del antes y después. Salud. 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 Salud.! Salud.fas.alud.... salud.haut...ja.\'a. energy. responder.